Ella se arrebata, bata, con la amiga amiga Le gusta fumarse activa y andar activa La baby se en perfil y se engancha la combiadida Y entra pa' la disco y le pide que rompa en fila Y ella se arrebata, bata, con la amiga amiga Le gusta fumarse activa y andar activa La baby se en perfil y se engancha la combiadida Y entra pa' la disco y le pide que rompa en fila Y ella se arrebata, bata, con la amiga amiga Le gusta fumarse activa y andar activa La baby se en perfil y se engancha la combiadida Y entra pa' la disco y le pide que rompa en fila Regale más pepa, que allá adentro no hay quien no le quepa Ella está bien dura y de la prepa Solo una noche entera no te comprometas Que tú no eres dueña de mis sueños, yo sé bien cuáles que son mis metas Epa, tengo una glock en la maleta Por si tu novio se está cerca o se te trepa Te he advertido que pa' la disco él no se meta Epa, que ando con lo rompediscoteca Lucía se llama porque anda bien crecía Dicen que se arrebata y le gusta quemar María En el VIP con la amiga siempre encendía Genes y Whisky a la roca, eso a ella le motiva Ey, entran de noche y salen de día After si casa no hay que porquería Whisky si al arroz con los míos al día Traigarle blueberry pa' que me sonría Ay, entran de noche y salen de día After si casa no hay que porquería Whisky si al arroz con los míos al día Traigarle blueberry pa' que me sonría Ella se arrebata, bata con la amiga amiga Le gusta fumarse activa y andar activa La baby se en perfil y se engancha la combiadida Entra pa' la disco y le pide que rompa en fila Y ella se arrebata, bata con la amiga amiga Le gusta fumarse activa y andar activa La baby se en perfil y se engancha la combiadida Entra pa' la disco y le pide que rompa en fila Ay, ah, ah, el 420 No, ay, L-A-M-B-I Trampi, ah El de la nueva, baby El de la nueva, baby El de la nueva, baby C'est bueno C'est bon C'est bon